Muy buenos días amigos, nuevamente con ustedes, Mari de Perú para el Mundo, saludándolos y a la vez deseándoles que tengan un excelente día, lleno de bendiciones. Y bueno, yo por acá les traigo una nueva recetita muy propia de mi Perú, y esta receta se llama locro de zapallo. Entonces vamos a ver los ingredientes, ok? El principal ingrediente es esto, es el zapallo. Miren, miren que grande, este solamente es una parte de un zapallo, porque acá los zapallos son bien grandes amigos, bien grandes. Y este es un zapallo, se le llama zapallo macre, porque tiene mucha corteza y su pulpa es amarillita. No sé cuál es el nombre que le ponen en otros países, acá nosotros le llamamos zapallo. Creo que le llaman en otros países calabaza, no sé, pero bueno, acá es zapallo. Luego vamos a, perdón, luego vamos a tener el elote desgranado, choclo desgranado acá, voy para otros elote. Albejas verdes, albejas, queso fresco, ajo, ahí ya lo tengo picadito. Ah, este es una hierba aromática que se llama guacatay. Bien, también vamos a utilizar mantequilla, leche, una cebollita y todo. Acá esta agüita que ustedes ven acá, pues lo tengo con vinagre, porque en estos tiempos ustedes saben que no es suficiente lavarlos con pura agua, sino que tenemos que desinfectarlo. Y se dice que, pues en lugar de echarle cloro o unas gotitas, no se nos vaya a pasar la mano, pues utilicemos esto, vinagre o limón. Y acá ya lo tengo lavado con vinagre para cortarlo. Entonces, amigos, voy a trozar el zapallo y nos vemos en un momentito para que vean cómo lo preparo este locro. Bien, amigos, continuamos, miren, ya corté, ya trocé el zapallo, ya está listo, está lavadito, está desinfectado. Ya también tenemos las albejas o las alberjas, miren, ya está, ya está también lavadito. Y bien, ya puse la olla, miren, ya está en la estufa a calentar y le vamos a echar, ya también cogí la mantequilla, miren, le vamos a echar esta cantidad de mantequilla a la olla, ¿ok? Y mira, que va a ir disolviendo y voy a agregar el ajito también ahí, con la manito bien lavada. Que vaya esto disolviéndose la mantequilla, derritiéndose, se llama, ¿ok? Ah, y les cuento, amigos, que este mes es el mes de nuestra patria, festejamos nuestro aniversario de nuestro Perú. Entonces, en esos días les voy a estar haciendo una receta también peruana dedicada a mi Perú y por festejar nuestras fiestas patrias, ¿ok? Ahí está, ya está derritiéndose y vamos a agregar la cebolla. Es muy fácil, amigos, esta receta ya es muy agradable. Obviamente, yo les repito, yo lo estoy haciendo a mi estilo, ¿ok? Y siempre les voy a repetir en cada contenido mío que, pues, la gastronomía peruana es muy detallada en sus ingredientes, es muy buena, muy rica y no quiero caer de punto en faltar a eso. Por eso yo les digo, es a mi estilo, ¿ok? Algunos también le echan un ají amarillo acá. Yo no le echo, solamente lo hago con mantequilla, ajitos y bastante cebolla y otras especies que le echo. Después pimienta también, un poquito de pimienta ahí, ¿ok? Dejemos que ahí esté para que se dore la cebollita y el ajito, ¿ok? Miren, amigos, y cómo huele, huele delicioso, huele delicioso, amigos, la mantequilla y la ajito y la cebolla. ¡Wow! Sí. Este platillo no se le echa agua, amigos, ¿por qué? Porque la calabaza suelta líquido. La calabaza, perdón, el zapallo. El zapallo, bueno, o calabaza que le llaman en otros países, pues suelta agua. Les cuento que hace un tiempo alguien me enseñó una receta de calabaza pero en postre, en dulce. Y a mí me encantó, pero a mis príncipes no les gustó, pero a mí sí me gustó muchísimo. Bueno, yo le eché, ¿cómo se llama? Panela, panela, sí, al dulce de, pues de zapallo o calabaza. Pero esta vez esta es una receta, un locro de zapallo, pues que se hace mucho en Perú. Y eso puede ir acompañado con un huevito frito encima o con una chuleta o pescado frito o con una milanesa de pollo o de carne, con lo que ustedes deseen, porque eso me voy a darle. Bueno, ya le voy a echar el zapallo, ¿ok? Primero le voy a echar poco, poco, porque se me va a ir. Ahí. A ver. Así que queda. Como les digo, esto no necesita echarle agua, porque no tengo fuerza en las manitos. Listo. Luego vamos a echar, a ver, las alberjas. Y el choclito. El choclo o el, ya está todo limpio, desinfectado y se va a la olla, ¿ok? Acá vamos a taparlo, sin nada de agua, porque recuerden que va a llevar leche y queso, ¿ok? Entonces lo vamos a tapar. Luego de un rato venimos, destapamos la olla y le vamos a agregar sal, ¿ok? Bien, ahí está. Ya está bien tapado y va a soltar el líquido y con eso se va a cocer, ¿ok? También esto le vamos a echar, a ver, este consomé. Si gustan y si no, pues bien puede ser así nada más, porque la leche ya le da, la leche, la mantequilla, el queso, le da un gusto exquisito a esta preparación. ¿Ok? En un ratito nos vemos, ¿bien? Bien amigos, miren, miren cómo está. Ahora solamente queda batirlo así para que todo disuelva. Y como les dije, no le he echado nada de agua, miren. Se hace como un purecito. ¿Ok? Ya entonces, en este momento ya es hora de echarle, a ver, ay, pero la luz no me... Esperen un momentito, voy a traerlas. Bien, hay que tener cuidado con echarle la sal, amigos, porque recuerden que le vamos a echar queso, y muchas veces el queso es saladito. Así que hay que tener bastante cuidado e ir probándolo para que no nos quede muy salado. Esto le dejamos un ratito más para agregarle el queso. Agregamos el queso, amigos, miren, en cuadritos. Tiene que ser queso fresco. Bueno, es lo que uso yo, nunca lo he preparado con otro tipo de queso. Tiene que ser queso fresco. Ok, entonces ya está. Ya lo probé, la sal está perfecto. Solamente que cosa unos minutos, unos tres minutos más, luego para echarle la leche y el guacatay, la hierba aromática. En un momentito regreso, ¿ok? Ahora sí, vamos a destapar, creo que ya debe estar listo para echarle esto, la hierbita. También hay que agregar el consomé, amigos, miren. Ya está. Y la leche. Cuidando de no echarle mucho para que no se haga muy aguado. Eso tiene que quedar como un purecito. Bien, hay que echarle otro poquito más. Ni mucho ni poco, porque esto le da el gusto, la leche, el queso, pues la hierba, la hierba aromática, ¡guau! Y como les dije, esto se puede acompañar con chuleta de cerdo, con un bistec, con un huevo frito, con una milanesa. Ya van a ver cómo lo voy a acompañar yo para cuando les muestre el producto final, ¿ok? Bien, amigos, ahí está el producto final. Acá con una milanesa de pollo y este extremo con un huevito frito. Y no importa, amigos, esta situación ahora está fregada. Si no tenemos para una milanesa o un huevito, pues se puede comer con una ensaladita, porque de sí el locro solo con arrocito es muy agradable. No tengan, o sea, no se hagan problemas. Uno se acomoda a esta situación económica que estamos pasando por esta situación. No hay problemas. Podemos comerlo de diferente, acompañarlo con cosas que no cuesten mucho. Puede ser con solo huevito o solo una ensalada o con pico de gallo. El ajicito que es esto, tomatito, cebolla y echarle chile o ají queda perfecto. Bueno, con esto me despido. No sin antes mandarles un fuerte, un fuerte abrazo de Mari de Perú para el mundo. Decirles que los quiero mucho, que se me cuiden y nos vemos para la próxima, ¿ok?